Yo no quiero sufrir más Ayer alguien me preguntó si la vida me estaba poniendo más retos Pero yo prefiero pensar que los retos me están poniendo más vida Que no hay nada que pueda separarme de tu figura y de tu compañía Juntos hasta esta eternidad Primera mentira, y aquí me ves Sigo escribiendo con ganas, con panas, con calma o con el corazón Diciendo verdades en un mundo donde la verdad está en peligro de extinción Soy mi puta musa del pájar la aguja y todavía ninguno lo vio Buscándole excusas a obras difusas escritas por un servidor Se dice por ahí que he perdido la fe, que he dejado atrás todo aquello que sé Pero si se les ocurre preguntarme, solo aspiro el aire para decir que No escupo veneno, no te vendo humo, no clavo la espada, no envidio tu ser No muerdo tu mano, no tiro la piedra, no soy mala lengua, no soy como un tiempo De un corazón abierto, solo quiero ver todo Do como una desolación en forma de homenaje a tus versos Solo es otra noche lúgubre en mi cuaderno No se me da bien todo esto, no sé hacer un pacto, no sé coger un camino recto Si me fallaste ahora no me destacto, no me retracto si tienes alergia a mis textos ¿Dónde coño estáis? Solo se oye un silencio en la sala Como el texto cual carece de valor, manchado por tu falacia Aun teniéndolo todo perdido, puedes sacar la salvación de la nada Y si no, bendita la hora en la que en mi pared fue la que atravesó tu espada Cuando hablo el idioma de la necedad y menos el de la ignorancia Yo tengo una voz que me dice, estos hijos de puta quieren tu desgracia Todos quieren hablar de amor, pero el amor duele y ni cuenta se dan Que amor es notar como el cora se rompe en mil cachos y no se vuelve a reparar Tú eres el culpable de todos los traumas, has arrebatado mi felicidad Quieres matarme y lucho por amarte, pero acabo odiándote una vez más Hemos sido creados para destruirnos el uno al otro, pero es que no podrás Llevo una vida luchando y ahora sí que confío en mí, ya no hay vuelta atrás Y se lo voy a decir a la gente que todo va bien aunque no sea así Porque esto es lo que no va bien, pero estoy luchando por verme feliz El día que mis piernas colgaban desde esa ventana me puse a escribir Y no es desde entonces que amo la música, la música la amo desde que nací Pero juro que seré mejor persona, que el de arriba no me hará más encerronas Que mis letras están cortando esta soga, que solo es igual de aquí a partir de ahora Pero juro que seré mejor persona, que el de arriba no me hará más encerronas Que mis letras están cortando esta soga, que solo es igual de aquí a partir de ahora No puedo tapar todas las brechas, ya lo he intentado todo de heras Yo quiero estrellar mi ser, tú solo quieres ser una estrella Tú tropiezas con la misma piedra y yo casi me caso con ella Yo quiero ser el pensamiento siempre a la deriva de un mar empicado Y aunque a veces se rompa este barco, así es como uno aprende a arreglarlo Solo el que lo saca y lo sufre de sus entrañas entiende lo que es naufragar en su propio lago Pues ríos de tinta han nadado en mar en contra de la felicidad del pueta mal atormentado Ya no quiero llorar más Ya no quiero sufrir más ¿Cómo dices? ¡Eh! ¡Dale! Usarme Berlín de incógnito en la berlina Mala suerte en Barcelona, rollo seis duqueitas Mi peso veinte en oro y ochenta en plata Pero la primera ley es la que se respeta Aprendí de Valentino a no meter la pata Y me enseñó ni tías a encenderme el peta Me saco la patana, la filo esa gata Guardo de mi perfume hasta la última gota Prendo el ride, juego al póker en chandal y bata Me he quedado con ganas como en una beta Chavales afectados van pa' la ruleta Y otros pa' la farlopa, ya no hay paleta Las manos curtidas, años de paleta Quiero un carro que ni quepa una maleta Vivir la época, pillar costo en peseta Juntarme con bacalas y pintar en maquetas Al igual que fui el primero en cruzar la meta Aprendí a subirme a tiempo la bragueta Si me limpian la bereta se dispara sola Tengo mi tema sonando en la gran mola Con dieciséis años de after con Marco Carola Tandago azúcar moreno, no era roca cola He pulido mi disco sin usar la mola Genialidad de Ragonas, Derrick Lamela Degustador de ritmos escrito en mi esquela Aunque muchos no quieran Tome talgo, eh, como al pelusa Le gustan los raperos que ponen en usa Me clavo la navaja como la chusa Me quedé encandilado con su push-up A once mil revoluciones, rollo high abusa Era más de leopardo que de tigresa Iba lo que iba y no estaba de guasa Vestida de seda donde quiera rasa Con media sonrisa y ojos de rusa Degustando aromas, white russian Y unas extracciones que suben de Murcia Su figura esculpida, mármol en Grecia Y unas tenes de tánger, turquesa y fucsia Un mundo rota galaxia Con su soñate que al hizo papiroflexia Si me la vuelvo a cruzar me dará una hipoxia Tiene Cali con las piernas, parece Alexia La rule de cada noche me está pagando la cena Si no me mata el mona a mí me va a matar la pena Sigo pensando en las curvas de esa morena Soy más negativo que el cero de mi cadena Te deja la fiba y ese es tu mayor problema Mi madre duerme sola, carga encima una condena A contramarea pienso que puedo remar Pero no, me quedo en mi habita escribiendo otro tema A la mala un hijo puta, la buena es un cachopan Escucho al MK y me pateo toda la ciudad No me para de llamar, yo que no quiero fichar Y alguna que no debía, también la debí colgar Escribo demasiado bien, si no paro de llorar Pero pienso que le den Tengo Jagger pa' olvidar Otra que me dice ven y no sé si contestar La pongo de cero a cien como Alaya en el Dakar Me pongo a derrapar, la quiero sentar a mi lado Que me líe uno de verde y que me deje to' jamás Tengo el euro en la visión, que me quiten lo bailao No me bajan de la nube, soy el Goku colocao Esa historia me la sé, porque siempre acabo cao Y ese coño me da sed, termino desubicao Ahora ni me dice chao, pero le marque un bocao Ya no me voy a perder, y otro a fin de voy doblao Como Pedri voy sobrao, tengo Cali pa' vender No soy del PSG, pero la mandé al carrera En el amor más mala suerte que en la Champions un culé Cuando no la valoré, muchas veces la añoré Ya me desenamoré, todas las veces mejoré De estar en la clase B, a llevar un clase C Por culpa del OCB, ya ni noto el THC Perfilado y del revés, como ya es su manicura Jodió por quinta vez y yo solo pedí cura Me domina el estrés, empieza a salir la luna En el bar me sirven tres y solo he pedido una Amigos tienes cuatro y cinco, te van por detrás Hay veces que son más, pero nunca lo sabrás La traición te llega sola y con los años verás Que el que se folla a tu novia te ha robado diez calas Mis barras pa'l antipop son una puñalá Este micro ya parece la puerta de Alcalá Voy do pavo en el control y corro más que salá Tengo clase los domingos, Cari Benzema El mechero y el papel me los he vuelto a dejar Pero de la que más quiero no me puedo Por si aún no sabéis las cosas que tengo pendientes Tengo pendiente Hacerme otro pendiente Subir la pendiente Y estar más pendiente De mí Lo dice así Tengo pendiente, hacerme otro pendiente Subir la pendiente y estar más pendiente de mí Escribo music por amor al arte Aún no estamos detrás del chico No pienso en el podio, tampoco en el odio No busco ser rookie, tampoco en BP Yo pienso en el rap, también en el rap En escribir rap, you know what I mean Este es el mundo del que me hablaban Buscando libertad, encerrado, en un arma esclava Buscaba ganarle a la vida y se rió en mi cara Pero estoy ganando a base de derrota en las batallas No me fío de otros criterios Mi cabeza es un puto misterio Se trata de valorar tu arte y de hacerme un granito Ya me lo tomo en serio No pienso quedarme a la mitad Me da igual que me venga otra que a la mitad Qué mala mitad Decía que ese rapero no me va Ahora escucha mis temas y grita No me va a ir Estamos en el lobo pero voy a subir y ya está Mi puto coro a un desierto, la red del Sahara Me aparecieron demonios, les dije basta ya Si no sabes hablar conmigo quítate la máscara Me dicen que pare, lo deje, me vaya y les digo que no Me dicen que cona, lo siga, lo grite y me olvide de todo Me dicen que no apunte alto, que alguno lo hizo y tropezo Lo dejo bien claro, si nadie me quiere pues me quiero yo Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen que no Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen que no Me dicen, me dicen, me dicen, me dicen, me dicen que no ¿Qué me dicen? Me dicen que no Estas barras te encadenan en la trena Que mis temas no se pegan, me la pela Apenas temas y el rap en las venas Me da pena No saberse entrar en la escena Esto no me da de comer pero llena Me subo a las gradas y me la pela Voy a dejarme hasta el alma Y aunque no lo logres, sé que habrá valido la pena Pero lo he pensado, no tengo reparo Estoy empezando a ver roto raro Me centro tanto en lo malo y tú continúas empeñada En que te debo aquella cosa Pero claro, me siguen llamando el raro Padre nuestro, te voy en el pecado El rap se ha convertido en mi amor ciego Porque es el único que me hace ver Y ahora me ven y dicen, ¿quién es ese payaso? Soy la gota que colma tu vaso Todavía mentira en mis amas, no se hace el caso Intento controlar mis altibajos, estoy en la ruina Me he quedado a oscuras y mi alma se ha vuelto más pura Amor para los míos, para los que me apoyan También para los que me odien porque me la suda Me dicen que pare, lo deja y me vaya Y les digo que no